Que no se nos convierta Ocaña como Bogotá en el hurto de bicicletas, es la intención de propietario de este medio de transporte como Ronald Vega, que dejó su bicicleta al frente de su negocio en el barrio La Rutina y en un par de segundos ya no estaba. Si en Bogotá matan por una bicicleta aquí, vamos a llegar a lo mismo. Dos pelados, dos pelados. El uno se montó en la bicicleta y el otro se quedó ahí, pero que íbamos a pensar que estaba ahí. Gracias a Dios nos los cogimos. El propietario de la bicicleta relató el momento del hurto y manifestó que no hay presencia de la Policía Nacional en el sector de La Rutina, que se ha visto afectado por la delincuencia en varias oportunidades. Yo me bajé y me fui a hablar con un amigo, y volteé y ya el man estaba montado en la bicicleta. Salimos a perseguirlos, pero no, no pudimos, ya iban lejos. Yo pregunto, ¿dónde está la policía? A conciencia. No sabemos qué hacer. Estoy aquí en la rutina a toda hora, a toda hora. Esta es la segunda oportunidad que le roban su bicicleta. Manifiesta que ahora le toca armar otra para no perder la buena costumbre de utilizar este medio de transporte por salud.